Hablamos de México como gran escenario mundial de teatro, un nuevo musical promete arrasar con taquilla, porque está una estrella protagonizándolo, hablamos de Cats y está Yuri. Después de cinco años de haber dejado las carteleras mexicanas, la puesta en escena Cats regresa a México nuevamente de la mano del productor teatral Gerardo Quiroz, quien presentó el debut en este ámbito de la gran cantante Yuri como su nueva Grisabela. Para mí es un reto estar aquí, estoy muerta de susto y voy a estar como niño pidiendo consejos y qué hago aquí y qué hago allá entre ellas, pues la maestra es Natalia Sosa definitivamente, de teatro, para mí las maestras son, con mucho respeto a las demás, Natalia Sosa y Lola Cortés. La Jarocha reveló las razones por las que no había querido hacer teatro musical, a pesar de que se lo pidieron durante muchos años. Creo que es el momento para hacer Grisabela, creo que es el momento para hacer teatro musical, ya me lo han pedido durante muchos años otros productores tan importantes como Gerardo y no lo había querido hacer, porque no sentía que era el momento, porque tenía miedo. Gerardo Quiroz habló de las condiciones que puso la intérprete de La Maldita Primavera para aceptar este personaje. Quiere traer unas luces de LED, una corona que prenda y apague, un puente atrás, como sus shows, ya sabes. Digo, aquí no se puede, cariño. No pregunta más que lo esencial que pueda mejorar su desempeño. Es un ser humano mal aviso. Creo que lo último que hablamos fue la cuestión económica. Imagínate como cantante, tener en mi currícula humana, ¿qué obra, qué obrita has hecho? Gracias. Mi amor. Con la voz quebrada, Yuri resaltó lo mucho que le hubiera gustado el que su madre, la señora Dulce María Canseco, la viera arriba de un escenario teatral. Y si mi mamá viviera, me diría, hazlo, tú puedes, porque ella ya no está. Pero ella siempre me decía, tú puedes, no te limites, Dios te ha dado talentos. Y yo sé que si mi mamá viviera, estaría feliz de que viviera vestida de Isabel. Y eso se lo quiero dedicar a ella. Ay, medio sentimiento. Fíjate que lo que dice Quiroz, seguramente Yuri le pidió algo en ese momento, porque Yuri es la que, de lo que más invierte en los shows. La que más producción tiene. Hice una gira muy larga con Mijares y decía Mijares que un día se iba a tropezar entre tantos globos, luces, serpentinas, confeti, todo lo que echa Yuri. Decía, me voy a matar aquí en el escenario con la güera. Oye, sin duda va a ser un éxito. Y las vueltas, ¿no? Con esta voz y con los alcances que tiene esta mujer. Y las vueltas que da la vida. Va a ser espectacular. Porque hay que recordar que Yuri era coach de Natalia Sosa en un reality musical y ahora en este proyecto va a ser Natalia Sosa quien coacha a Yuri. Entonces, imagínate nomás. ¡Puro talento en México! Así es la vida, mi querido Michi. Así es la vida porque, bueno, y también fíjense cómo son las cosas. Ayer, amigos y familiares de...